Aunque la moneda está en el aire, definitivamente que la campaña constitucional será más interesante teniendo a Javier Corral como candidato del PAN al Senado que a Carlos Borruel o Cruz Pérez Cuella. Cuando Corral perdió la elección, parte de la sociedad se quedó con la inquietud de cómo sería una campaña teniendo de candidatos a Corral y a Patricio Martínez acérrimos contrincantes y tal parece que esta situación se va a presentar. Ambos son buenos oradores, han leído que es una ventaja competitiva en estos tiempos y saben de retórica, ambos son protagonistas y los dos saben qué decir, cómo decirlo y en dónde decirlo. Por el lado del PRI aseguran que ya tienen perfectamente medido a Javier Corral, ya lo tuvimos de candidato a gobernador en 2004 y vean los resultados, expresaron algunos el día de ayer, en tanto que en el PAN están más preocupados por sus problemas internos que por la constitucional en este momento. Lo que sí es que los tiempos son diferentes y las dinámicas de las elecciones también. La información fluye por todos lados, hay internet, redes sociales y si bien no se puede asegurar que será una buena campaña, al menos sí se puede decir que se torna un tanto interesante. Recuerde que un servidor y mi compañero Miguel Fierro lo esperamos en el programa Punto Crítico.